Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar continuando con la fiesta de picnic Para eso vamos a cambiar la formación Como ya es costumbre Muy bien Vamos a cambiar por 4, 3, 2, 1, está bien Hacemos aquí el cambio, el movimiento para la actualización automática Muy bien Una mejora Para Cavallini Muy bien, con eso es suficiente Regresamos al 11 Y estaríamos haciendo de esta manera Paco en compañía de Bowen por izquierda, Cavallini por derecha Más atrás, Inclave, Honeyman, One Yama Y al fondo, Varela con Walcott, Turán, Rodríguez Y en nuestra portería, nuestro gran amigo, Kiwi Sí, así es Muy bien Vamos a ver Teníamos unos cuantos puntos acá en el mejor traspaso para canjearlo Vamos a ver si tenemos algo de suerte Por acá Ah, aquí es Vamos a ver, voy a cruzar los dedos ¿Qué será? 200.000 Bueno 200.000 monedas No está nada mal Claro que hubiéramos preferido un jugador De media De buena media, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con la fiesta del picnic Muy bien, acá estamos En el entrenamiento Vamos a ver Ya nos falta poco para completar este evento Tiro el blanco Muy bien, vamos con Paco Perfecto, uno Son cuatro los que tengo que darle Muy bien, vamos dos Este, nos va a salir defectuoso Ahora sí Muy bien Tres y un último Sí, esquina derecha, vamos a ver Uy, no Ahora sí, más concentración Vamos Paco Muy bien Paco Yo sabía que tú podías hacerlo Bien, continuamos Ahí está 200 puntos Siguiente entrenamiento Uno contra uno Vamos a ver ahí Me pareció ver que nos daba 500.000 monedas No está nada mal Medio millón Vamos Paco Perfecto Ahí viene Paco Se acomoda Muy bien Una más Paco Me queda Y eso sería todo Perfecto Continuamos A ver Sí, perfecto Medio millón 500.000 Un entrenamiento más Pasa adelantado Vamos a ver Vamos a ver Nuestro gran amigo Paco Muy bien Paco Eso es Perfecto Una más Uy no Lo atajó Ahora sí Vamos Paco Es la última La última chance Vamos Ay Paco Paco ¿Para qué te traje? Bueno Un fail Le ocurre a cualquiera Y esta vez Paco No fue la excepción Vamos Una vez más Muy bien Paco Ahora sí Muy bien Vamos Perfecto Bien Ahí Paco Vamos bien Pégale Muy bien Esta es la última No falles Perfecto Paco Muy bien Qué cuestión de concentración Nada más Muy bien Ahí están los puntos Que nos otorgan Y un último entrenamiento Por 500 puntos De habilidad Refuerzo de habilidad Vamos allá Muy bien Este es Cavallini 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 ¿Qué has hecho? Cavallini Cavallini ¿Qué tienes? Muy bien Cavallini Muy bien A rebote Pase para Bowen Bogón Bogón te devuelve Y Cavallini Que lo guarda Muy bien Eso sí Perfecto Muy bien Cavallini Muy bien Ahí están los refuerzos De habilidad Nos hemos quedado Sin energía Para seguir Continuando Con la Fiesta del picnic Muy bien Muy bien Estamos tentando A ver Si llegamos A 1300 Nos faltan 700 puntos Aún Para poder Tentar Uno de esos Tres futbolistas Vamos a ver Nos vamos a Gira Mundial Vamos a continuar Marín Inglaterra Un entrenamiento Desbloqueo Perfecto Muy bien Vamos a pegarle ahí Perfecto Palo y adentro Muy bien Paco Qué buena Qué buena Paco Qué gran curva Qué buena curva Paco Bien pateado Muy bien Siguiente Entrenamiento Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Por qué no Lo vi Uy La sudebilidad De Paco Las cajitas moradas No lo digo Pégale Paco Ah muy bien Parece que no se ha escuchado Muy bien Paco Ahí nos dan a Diaby Defensa español 63 de media Muy bien Continuamos Y vamos a jugar Con este equipo De 67 de media Que nos está ganando 1 a 0 A pocos minutos Ya del final Vamos a ver Ahí Nuestra alienación Y el equipo Rival Muy bien Es Cavallini Vamos con Cavallini No sé qué quiso Ya hacer ahí A Turán Turán ¿Qué estás haciendo? Muy bien Rodríguez Atento a la jugada Sale con Guanyama Este enlace con Cavallini Cavallini el pase O el gol El pase O el gol Prefiere el pase Pero Paco Como Como pierdes esa chance Muy bien Guanyama Se acomoda Le pega Nada Nada Puedo creer Paco Lo que acaba de desperdiciar Este es Guanyama Una vez más Mete el centro Pero este Pasa muy cerca Nada más Lo estamos perdiendo Tenemos que empatar ya Muy bien Tenemos Cavallini Pero ¿Qué estás cobrando? Este árbitro se inventa cada cosa Y nosotros ya A nada de perder Muy bien Cavallini Paco Tiene que ser ahora O nunca Paco Vamos Viene Paco Se perfila Uy Paco Vamos a colocar acá En el tiro de esquina Uy no Paco No se quedó Se nos va a ir Se nos va a ir Y se nos fue Hemos perdido ¿Qué nos ha pasado hoy día? Hemos perdido un entrenamiento Hemos perdido este partido No estamos tan concentrados Vamos a intentarlo Una vez más Muy bien Durán se quedó con Cavallini Ahí hay Cavallini Cavallini para Paco Paco ¿Qué? Paco ¿Pero qué estás haciendo? Y Bowen que se pierda esa Claro oportunidad Muy bien Honeymoon Paco Paco con Cavallini A las manos del portero Vamos a ver Muy bien Honeymoon Cavallini Para Varela Varela ¿Qué estás ahí? Para el natural de defensa Muy bien Bowen Cavallini Mete la pausa Empate Ahí gol Bien ahí Cavallini Muy bien Bien ejecutado ese disparo Muy bien Muy bien Ponen el gol del empate Ahí bien bien Ahí donde las arañas Hacen sonido Muy bien Muy bien Empezamos Ese gol nos da tranquilidad Este es Paco Paco para Bowen Bowen para Cavallini Perfecto Volteamos el partido 2 a 1 Maravillosa actuación de Cavallini Vamos a ver Honeymoon robó el balón Ahí Juega con Bowen Bowen se ha adelantado para Paco Viene Paco Paco ¿Qué te está pasando? No entiendo sinceramente qué es lo que está pasando contigo Paco Mucho menos Entiendo que hizo Bowen ahí Pero en fin Termino el partido Ganamos 2 a 1 con 2 goles de Cavallini Muy bien Ahí nos entrega un portero Ruso No De Eslovaquia Marosi 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 Algo así Muy bien Vamos a jugar ese partido desde el inicio Contra este equipo de 80 de media Vamos a ver qué tal nos va No sé qué es lo que le pasó hoy a Paco Ha perdido 3 Si es que no estoy contando mal O 4 chances de gol Así en el mano a mano Vamos a ver si se reivindica ahora Cavallini Sigue ahí Cavallini Vamos Cavallini Ey ¿Y eso? Vamos a cobrar eso Vamos a lateral nada más Cavallini Saca el centro para Paco No va a llegar Honeyman Le pega Pero el arquero responde de esta manera Vamos a ver Rodríguez Saca un buen centro La tira ahí para Cavallini Perfecto Cavallini Pon el primero Muy bien Gran centro de Rodríguez Y Cavallini Bien esquinado Imposible para el arquero Bowen robó el balón Muy bien Pero lo va a perder de esta manera Este era Walcott si no me equivoco Que salía muy bien Perdemos ese balón Sincler No lo va a resolver nada Varela Perfecto Turán ahí poniendo la pierna Uy Que buena respuesta de Kiwi Que buena respuesta ahí Pudo ser el empate Muy bien Turán despeja Sigue Honeyman Lo tumban Turán Sale con Paco Alcácer Juega con Cavallini Cavallini Pase a profundidad No ¿Qué me estás diciendo? Yo quiero ver el bar Pido el bar señor árbitro Uy si Tantito adelantado Muy bien Si Estaba en posición Ilegal Adelantado Muy bien Este es Kiwi Controla Con normalidad Saca Paco Buscaba ahí A Cavallini Bien Varela Sale con Guanyama Guanyama para Cavallini Cavallini Muy bien Mete ahí un Hace un lujo Ay Cavallini Se le cagas el centro Muy bien Sincler Juega con Paco Paco para Rodríguez Rodríguez arriba Muy bien Pégale entonces Pégale Le pego ahí Uy Rodríguez Tan solo Uff Muy buena Muy buena jugada Muy bien Varela despeja De esta manera Guanyama Que ahí Lucha Vámonos allá Muy bien Guanyama Guanyama ¿Qué estás haciendo? Ah ya había acabado No, él ya sabía que iba a terminar el partido Bueno, empezamos el segundo tiempo ¿Qué pasó ahí? Muy bien Vámon Vamos ahí Sincler de cabeza Para Paco Un poco para Cavallini Que no lo entendía Muy bien Da el pase Le pega Pero el arqueo responde Bowen Uy La manda fuera Vamos allá Varela Honeyman Que no puede Sale Walcott Con Paco Paco Que busca Pollo Muy bien No, ese pase No va a llegar Muy bien Muy bien Varela Atento a la jugada Cavallini con Honeyman Honeyman Para Paco Este devuelve a Honeyman Honeyman Uy Honeyman Ahí Honeyman Engañaba Al jugador Muy bien Honeyman Para Sincler Este pierde la bola Fácilmente Pero ahí está Varela Atento Honeyman Cavallini Cavallini No sé Qué quiso de ver ahí Honeyman Recupera ese balón Juega con Bowen Bowen Y se hace el hueco Bueno Rodríguez Uy Rodríguez Te veo mucho Mucho te veo arriba También se suma Al ataque Es válido Saca el centro Gol de Varela Muy bien Ahí Esos Los compinches Se van a celebrar Muy bien Con pinches Del gol Estoy hablando Por si acaso Vale la aclaración Muy bien Este es Paco 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 Tiene espacio Paco Tiene espacio Paco Tiene el centro Mete el enganche Muy bien Te perfila Qué es lo que hace Paco Juega con Guanyama Guanyama le pega Uy Me juego Patea a Braizu Un saludo Un saludo muy especial Para mi sobrino Brizu Mi suiza Bueno Continuamos con el partido Turán Sale con Rodríguez Rodríguez Para Honeyman Pierde el balón Ahí No puede recuperar Guanyama Tampoco Se viene solo Bien Ahí Turán Cortando ese ataque Turán para Rodríguez Rodríguez Para Sinclair Y hasta aquí nomás El árbitro Termina el partido Muy bien Ahí Guanyama Se felicitaba Con Bowen Perfecto 2 a 0 Vamos a ver Gan a Ralf Lateral izquierdo 62 de media Inglaterra Muy bien Vamos a ver Aquí Nos dan A Norwood Muy bien Delantero 75 de media Inglaterra Perfecto Bueno Ya tenemos Desbloqueado La siguiente etapa Vamos a dejarlo Por acá Muy bien Chicos Espero que les haya gustado El video Denle me gusta Compartan Y suscríbanse Esto fue Siete Verde